Domingo ganó Schiaretti con un porcentaje del 76%, así que fue un triunfo rotundo de Schiaretti acá en Dosquita. La gente masivamente vino a votar, ¿qué porcentaje hay? Más o menos un 70% de votantes hubo el domingo pasado. Luis, bueno, estamos viendo que ya han comenzado algún tiempo con la obra de cloacas. Sí, como Hugo lo ha visto, estamos trabajando, ¿viste? Y bueno, toda mano de obra local, con el asesoramiento del ingeniero Sabatini, y bueno, estamos trabajando, vamos despacio, pero vamos. ¿Esto se comenzó, cuánto hace, Luis? Y esto hará 20 días que hemos comenzado a hacer esta obra. Con esto decidimos qué abarca, qué cantidad de cuadras abarcaría este trabajo. Bueno, mirá, la verdad realmente no sé cuántas, pero bueno, a lo largo son, agarré cuatro manzanas de largo, de ancho digo, y debe ser más o menos 15 cuadras cada arteria. Exactamente, bueno, esto significa que estos elementos que han comprado no van a alcanzar para eso, pero seguramente van a comprar después más. No, por supuesto, viste, el material que hemos comprado no nos va a alcanzar, pero ya de la provincia nos han anunciado que nos van a dar una ayudita para poder continuar con la obra. Exactamente. Decía recién, Luis, que la mano de obra es local, es decir, trabajando netamente gente del municipio, ¿se ha sumado alguna persona más de la localidad? Sí, hemos ocupado algunos otros empleados más, porque, bueno, viste, al estar haciendo cordón cuneta por un lado y las cloacas por otro, se nos ha incrementado el trabajo, ¿no? Y se nota seguramente en la localidad, porque, digamos, eroga un dinero importante para la gente. Por supuesto, por supuesto, viste, muchos chicos que andaban buscando una changa, nosotros les hemos dado la oportunidad de trabajar ahora. Luis, ¿qué hay del gas? Es decir, por ahora cloacas, ¿qué novedades hay? Porque, bueno, el gobernador dijo ayer de que ahora resta comenzar a hablar con las localidades para que comiencen a hacer las redes. Sí, yo estuve hablando con Roberto Koch, del Centro Cívico Río Cuarto, bueno, ayer casualmente lo llamé para continuar con las obras que nos habían prometido, y bueno, me dijo que por el tema de las elecciones se había retrasado un poquito, pero ahora ya se iban a reiniciar de nuevo las obras, ¿no? Luis, bueno, sabemos que hay alguna actividad muy pronta, algún evento que se ve a ver a cabo aquí. Sí, vamos a hacer el 25 de mayo, vamos a hacer el festejo en la plaza, que hacía varios años que no lo hacíamos, bueno, ahora vamos a retomar esa fiesta nuevamente, ¿no? Es decir, seguramente con la presencia de centros educativos. Sí, centro educativo, del ballet de folclore, y bueno, y otras actividades más que se van a sumar al festejo este. ¿Qué otro frente de obras hay? Estamos hablando de cloacas, cordón cuneta, vivienda, algo. Vivienda todavía por el momento no, lo que vamos a empezar a hacer, que tengo que, el tema ese, que nos dé el permiso el ferrocarril para pasar con los caños por abajo de las vías, para hacer la fibra óptica que llegue a la escuela y a la plaza, bueno, y pasar también los caños del gas, porque si no tenemos el permiso de ferrocarril, no podemos hacer esa obra, así que tenemos que tener el permiso y después empezar la obra esa, ¿no? Es decir, se puede decir que ya estamos casi en mitad de año, por ahora está todo en camino. Está todo encaminado, nada más que, bueno, hay que esperar, ¿viste? Cómo son estas cosas, la burocracia, ¿viste? De que te den permiso, porque nosotros estamos del otro lado del ferrocarril y tenemos que pasar los caños por debajo de las vías, y bueno, eso... Hay que esperar. Hay que esperar hasta que te den el sí, ¿no? Hay que esperar hasta que te den el sí, ¿no?